El CERN puede haber descubierto una nueva partícula subatómica, ¿ok? Que no acaban de comprender y que es como una nueva fuerza de naturaleza y que están ahora estudiándola. ¿Esto qué tal? ¿Cómo lo ves? A ver, tú que has trabajado, Javi, en el CERN. Esto es un poco sensacionalista. ¿Realmente han descubierto algo que puede ser importante y que no habían visto hasta el momento? ¿Qué pasa con esto? De hecho, es curioso porque son dos noticias que se solapan, porque fueron muy seguidas y que no hay que confundir. Una es lo del Oderón, que encontraron, que es una especie de glúbol. Una glúbola, sí. Explica, ¿qué es una glúbola? Para toda la gente del universo que no sabe lo que es, me incluyo. Creo que es un combinado de glúones. Vale. ¡Crespo, por favor! Vale, crepo, crepo. Pensa que aquí no somos físicos. Vale. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. No, el clásico. Aquí llegamos. Los protones y los neutrones se descubrieron en los 60, 70, que estaban hechas de cosas más pequeñas. Son los quarks, los famosos quarks. Bueno, pues los quarks lo que los mantiene unidos, lo que los pega, es una fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte. Y esa fuerza se manifiesta a través de unas partículas que se llaman glúones. Vale. De glú, pegamento en inglés. Vale. Pues a los estos glúones les ocurre una cosa que es bastante curiosa y es contraria a lo que le pasa a la luz. Y es que los glúones entre ellos pueden interactuar. La luz lo que pasa es que, mira, si tú tiras, enciendes una linterna y enciendes otra linterna aquí y los rayos de luz se cruzan, pues un rayo atraviesa al otro y no chocan. La luz no choca con otra luz, simplemente se atraviesa. Es decir, los fotones, las partículas que forman la luz, no interactúan consigo misma. No les gusta a ella misma. Mientras que los glúones sí que se gustan a sí mismos, por así decirlo. Los glúones... Uf, onanismo. Sí, sí, cuidado. ¿Qué hacen los glúones? Los pícaros. Lo que ocurre es que, sí, si hubiera alguna especie de rayo de glúones... Se juntarían ahí, ¿no? Pues chocarían o algo así. Interactuarían de alguna manera. Y de ahí viene lo de la glúbola, la glúbol. El hecho de que puede existir una partícula de glúones. Las propias partículas que generan esa fuerza nuclear fuerte pueden, digamos, confinarse en un estado de varios glúones que tienen una cosa importante y es que tienen que ser neutros de color, básicamente. En esta cosa de la fuerza nuclear fuerte... Yo me estoy más o menos viendo... No, yo estoy concentrado, Javi, por favor. Javi, me gusta por cómo mi barco se va hundiendo, porque esto es muy complicado. Javi, por favor, estoy concentrado que cuando hagamos un examen... Sacaste un 9. Sacaste un 9. Sacaste un 9 en tu examen, cuidado, con respeto. Mientras que en el mundo real hay cosas que pueden tener carga eléctrica, carga negativa y carga positiva, también la fuerza nuclear fuerte tiene una carga asociada, que se llama carga de color. Lo que pasa es que la carga de color está como suprimida, en el sentido de que si tú tienes algo que tiene esta carga, tiene que estar siempre compensada. Tiene que valer como carga cero, carga neutra. En la jerga es blanco, por así decirlo. El color tiene que ser blanco, carga de color. Así que esta glúbola tiene que tener los quarks necesarios para que el color total de la glúbola sea blanco, es decir, color neutro. Y lo bonito es que, bueno, era una predicción y se ha... Ya se había predicho, ya había evidencias de que esto era así y se ha descubierto una glúbola que es el oderón porque es odd, porque tiene número impar de glúbones. Así que es realmente muy interesante esto, en el sentido de que... Se ha demostrado algo que se pensaba y que se había teorizado de que existía. Y es importante distinguirlo porque son dos noticias muy juntas. Esta es la buena. Y que pueden confundir. O sea, está por lo del oderón este. Y la otra es más bombazo, lo que he explicado yo. Hay que matizar. Primero, oderón es una pseudopartícula, o sea, no es una partícula fundamental, es un combinado de partículas. Eso para empezar ya no es algo tan sorprendente. Además, predicha por la teoría, se suponía que tenía que estar y estuvo. La otra noticia es más interesante porque dentro de la física es interesante todo lo que no se espera. De hecho, hay cierto estatus, hay un estatus en la física, en el que cierto estancamiento teórico, en el sentido de que se buscan anomalías del modelo estándar. El modelo estándar es una teoría que explica muy bien cómo funciona el universo. El problema es que lo explica demasiado bien, sabiendo que no es perfecta. Entonces, cualquier fisura en el modelo estándar, de alguna forma, indica hacia dónde tienen que ir los tiros para una mejor teoría. Se necesita encontrar un fallo en algo que sabes que no es perfecto para saber por dónde va. En este caso, segundo caso, es más interesante porque va por ahí. En un experimento que se llama LHC-B, dentro del LHC, se ha estudiado la desintegración de una partícula. Las partículas son inestables, se desintegran en otras partículas. Y, en teoría, hay un principio dentro del modelo estándar que dice que se llama la universalidad leptónica. Universalidad leptónica. No, no es fácil, no es fácil eso. Cuidado. ¿Cómo se ríe? No es sencillo, ¿eh? No, pero no es universal. Es tu culpa. Es la universalidad leptónica, que implica que en estas desintegraciones se deben producir en cantidad igual electrones que muones, para ponerte rápidamente dispuesto. Se ha medido exactamente si eso ocurre en ciertas desintegraciones y se ha visto que parece ser que no. Con este parece ser, hay que ser cauteloso, porque los datos, bueno, se analizan estadísticamente, una cantidad brutal de datos. Y según lo que tú estudias con tus técnicas, pues lo que haces es estimar cuánto se ha producido un tipo y cuánto de otro. Un poco de interpretación también, ¿no? Sí. Y los comparas. Entonces, se ha visto que hay más de uno que el otro. Pero la pregunta es, ¿suficiente es como para decir que se ha roto la universalidad leptónica? Pues según criterios científicos específicos, no. Se han visto indicios de que eso puede estar ocurriendo. ¿Suficiente es para...? No, porque realmente el método científico sabe que detrás hay humanos que pueden cometer errores. Es un estudio muy similar al que hice yo en mi tesis y sé lo fácil que has cometido un error. Porque al final hay humanos detrás. Entonces, la única forma de verificar algo así es, primero, que hay una evidencia muy clara y, segundo, que hay una segunda confirmación. Un segundo equipo de personas que estudien lo mismo y lo vean. Pero en principio es muy gordo. O sea, si se... Si se confirma, es muy gordo. Si se confirma, es muy gordo. Es gordo. Creo que la analogía mejor es... Imagina que tuvieras un dado que está trucado y tú sospecharas que el número 2 sale más que lo normal. Entonces, tú empezarías a tirarlo. Imagínate que de 100 tiradas que tú echas, 30 son el 2. Entonces, dices, ojo, 30%, esto es demasiado. Pero es realmente demasiado en el sentido de que has tirado solo 100 veces. Si hubieras tirado 1.000, a lo mejor te hubiera salido otra cosa. A lo mejor esto es todo como una casualidad que te haya salido 30. Un poco pasa con esto, que a lo mejor... Es lo que están buscando, que no sea una casualidad. Pasa eso, y no solo eso. Eso se llama error estadístico. Que no has tirado quizás lo suficiente para que salga. Pero también está una cosa que se llama error sistemático. Y es hasta qué punto estás tirando mal al lado. Claro. ¿Y eso realmente se demuestra? ¿Qué implicaría? Es gordo porque ese proceso, que en teoría hay detrás, que debe ser parejo, no está funcionando. Y lo que quiere decir es que tiene que haber algún otro proceso... Que no conocemos, ni hemos visto. Que no conocemos, que tiene que estar metiendo bolitas en el saco. O sea, realmente, estudiar estas cosas es... Ha salido un electrón, meto bolita. Ha salido un mon, meto bolita. Ha salido un electrón... Y luego comparas cuántas bolitas hay. Si hay universidad electrónica, pues tiene que haber las mismas bolitas. Pero ¿qué está ocurriendo? Que tiene que haber algún proceso por ahí, que de alguna forma está colando bolitas en uno de los sacos. Entonces, ese nuevo proceso, es un proceso que no está dentro del modelo estándar, y por lo tanto sería algo brutal. Porque estamos hablando de nueva física. Que es la cosa más amada. O sea, realmente a un físico le dices... ¿Qué quieres en la vida? Quiero una nueva física. Bueno, o un Tesla. O sea, algo orgásmico. Eso es la grima de Fekirio. Yo creo que de todas las propuestas de cosas que podrían ser, en plan, si esto se confirma, ¿a qué nos estaría abriendo la puerta? Yo creo que... Bueno, hay muchas propuestas, pero yo creo que una de las más interesantes serían los leptoquarks. ¿Y esto qué? Y esto... Cuidado, que estamos entrando ya en terreno... Alabama. Pantanoso. Alabama. Igual que los protones y los neutrones, sabemos que no son partículas en sí mismos, sino que están hechos de otras partículas, los leptoquarks es la idea de que el electrón, o el muón, en este caso de los que estamos hablando, los electrones, están hechos de otras partículas. Porque cada vez es como la matriosca, ¿no? Sí. ¿Y quién dice que de aquí dentro de esto tampoco habrá otra cosa? Esta sería una confirmación de que los electrones no son fundamentales, sino que están hechos de leptoquarks. Ajá. Entonces... Es una hipótesis. Hay muchas otras propuestas. Pero esta, por ejemplo, es una de las que son más interesantes. Te gustaría. También se propone una nueva fuerza, cosas así. Que es lo que yo había leído, ¿no? Que es como una nueva fuerza que no se conoce hasta el momento y que puede ser un cambio total en el pensamiento. Hay que tener cuidado porque son dos noticias. Una es confirmación absoluta de algo que se conocía y la otra es indicio bastante sugerente porque es notable. Tres sigmas, ¿no? Sí. Lo primero es como el bolson de Higgs, ¿no? Por favor.